Funcionarios chinos y africanos participaron esta semana en un seminario en línea que se centró en estrategias para el alivio de la pobreza. La Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo de China, acogió un evento online con participantes de cuatro naciones africanas, Sudáfrica, Liberia, Zimbabue y Namibia, que se centró en cómo hacer frente al problema de la pobreza. Juan Dong-Ming, vicepresidente de la APN, expuso las experiencias que han acumulado las autoridades de Beijing en los últimos años en pos de erradicar la pobreza extrema. En el seminario se examinaron las alternativas que tienen los legisladores con el fin de desempeñar un rol de liderazgo en la superación de este flagelo social. Resulta fundamental que continuemos impulsando nuestro compromiso con la erradicación de la pobreza y abordando todas las aristas del problema de la desigualdad que se han puesto de relieve durante la pandemia de COVID-19. Es igualmente importante que nosotros como legisladores demos seguimiento a nuestro mandato legislativo y a las labores de supervisión para defender una prosperidad económica inclusiva que nos conduzca al alivio de la pobreza y de las desigualdades en nuestras sociedades.